Hoy yo compro una zeta pa' fumar En ti no paro y pensaba que no te quiero olvidar Desde que tú no estás me va muy mal Solo quiero que regreses que sin ti no puedo Pero eso es si tú quieres Tú iré pa' atrás si tú me quieres Pero si tú no quieres a mí me sobran las mujeres Me acuerda que de amor nadie se muere Nadie se muere, pa' que lo supere Tú iré pa' atrás si tú me quieres Pero si tú no quieres a mí me sobran las mujeres Me acuerda que de amor nadie se muere Nadie se muere, pa' que lo supere Vemos flóquileros pero andamos late Tú has visto los cheques, estos de 36 Yo te voy a dar un par de días de break Pa' que vire conmigo y te coma la estate Ya no estamos chedés, ahora estamos Blu-ray Fumando high dentro de un X6 Echando un Poképrime, me evita el delay Yo amanezco en condado con otra Comiendo frutita y pancake Yo sé que tú me quieres, yo también te quiero Si algo te pasa en la calle me muero Dale, vuelve a casa y recoge reguero Y pichea los cueros Porque gracias a ti ya no soy pistolero Por culpa tu orgullo es que mereces Pero si quieres regresa, bebé Sabe que yo te espero Si tú quieres Tú eres pa' atrás si tú me quieres Pero si tú no quieres A mí me sobran las mujeres Recuerda que de amor nadie se muere Nadie se muere, pa' que lo supere Tú eres pa' atrás si tú me quieres Pero si tú no quieres A mí me sobran las mujeres Recuerda que de amor nadie se muere Nadie se muere, pa' que lo supere No te voy a negar que me hace mucha falta Te sigo esperando pero tú te tardas Rezo un padre nuestro y un ángel aguarda Si yo fuera otro deseo que un rayo Te parto y en baja te pusiste en alta Diciendo a todo el mundo que te tengo jarta Te voy a romper tus fotos Recuerdo ubicarte y me voy pa' la calle Si tú quieres pues brinque y salta Yo sé que tú me quieres Yo también te quiero Si algo te pasa en la calle me muero Dale vuelve a casa y recoger reguero Y piche a los cueros Porque gracias a ti ya no soy pistolero Por culpa tu orgullo es que me desespero Si quieres regresa, bebé Sabes que yo te espero Hoy yo compré una seta pa' firmar En ti no paro y pensar Es que no te quiero olvidar No te entiendo lo que estamos queriendo hacer Desde que tú no estás me va muy mal Solo quiero que regreses Que sin ti no puedo estar Si tú quieres Tú eres pa' atrás Si tú me quieres Pero si tú no quieres A mí me sobran las mujeres Recuerda que de amor nadie se muere Nadie se muere Da pa' que los superen Tú eres pa' atrás Pero si tú no quieres Pero si tú no quieres A mí me sobran las mujeres Recuerda que de amor nadie se muere Nadie se muere Da pa' que los superen Pero Babe Tarell Tú me estás entendiendo Lo que te estamos queriendo de ser Esta es la verdadera vuelta, bebé Ahora dime John Martino Esta es la segunda temporada, viste, bebé Suace Yaidis Si Ahora dime a losannée Vamo' pa' llegar La verdadera vuelta, viste, bebé Suace Suádate Pa' que sepa Solé Ey Si tu quieres ira pa' atrás, tu beira, y si no, pues no beira. Jajajajaja, tu me esta entendiendo lo que le estamos queriendo decir, subecita. Soy u, my loba, pa' que te enamores o pa' que te cojones tu. Jajajaja, tu me esta entendiendo lo que le estamos queriendo decir.